¡Aplausos! En el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu día en mi memoria, y que gocé de mucha felicidad, recordando tu día en mi memoria, y que gocé de mucha felicidad. ¡Aplausos! Perdona la impaciencia, que vengo a perturbar, tu sueño tan profundo, y ha sonado las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños, y un dichoso amanecer. Y ha sonado las campanas, son las doce, feliz tu cumpleaños, y un dichoso amanecer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!